Pero, no todo es buena vibra, energía, bonito y sonrisa. ¡Hay alguien aquí! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Obrame esa música de tensión! ¡Lunita! ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por venir, Em. ¿Qué ha pasado? Porque esto no lo puedo ver solito. Usted tiene que verlo, señoras y señores. Parece que una parejita de combate... Terminó todo, señoras y señores. ¡Terminó todo! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡A ver, hay una pareja de combate! ¿Hachey Gomen? Una pareja de combate... ¿Vos soy Noah? No. No, porque ahí sí dejo de creer. En el amor. En el amor. Skyboy y... ¡Oh! Y lo de Skyboy también, pero... ¡Y piña! No, mentiré. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Usted sabe algo? No, no. ¿Qué sabe? No, yo no sé nada. No sé, pero ahí escucho a veces. ¿Qué escucho? No, nada, nada. Ahí hay tela que cortar. Usted y yo vamos a hablar después. Algo debemos que hablar. Bueno. Pero sí, señoras y señores. Hay alguien que ha terminado y ha culminado su relación aparentemente. Vamos a ver entonces qué es lo que está pasando con estos chicos y sus corazones ardientes. ¿Qué ha pasado con Ian y Rose? ¿Qué creen? El ciclo ha terminado. Recordemos que Denise anticipó que todo era un ciclo con Rob. Te voy a decir algo. Lo que Ian aplica. Como lo hizo conmigo y lo hace con todas. Este es el círculo. Este es el círculo. Así que, por favor, se repite el estado. Y Ian acaba de terminar el último paso. El último paso va a decir que es un hombre inseguro, que no sirve para una relación y que la verdad lo siento mucho. Y no va a servir para una relación y se va con otra. Ya no va más miércoles. Se supone que cuando termina el ciclo, ellos se llevan bien. Bueno, así fue con lunes y martes. ¿O acaso habrá terminado mal con miércoles lo casi algo que tuvieron? Créeme, amigo, y lo quiero decir ahorita, ya no me interesa nada lo que tenga que ver con el calendario de esa persona. Ahorita no hay buena relación con él. No, no quiero tener nada que me involucre con él. Yo no le doy nada a nadie, ni nadie me doy nada a mí. O sea, nadie es dueño de nadie. Entonces, solo que ya lo pienso en paz, mano. Yo soy una persona muy inteligente y sé las situaciones que puedo tolerar y las que no. Y pues obviamente ya hay situaciones que no voy a tolerar porque yo sí tengo amor propio. Entonces no voy a hacer ese tipo de cosas. Hay personas que quizás no son sinceras del todo. Yo con ella he sido muy sincero también. Puede que suene cliché toda esta situación que le digo que yo soy sincero con todas. Pero lo he sido. De alguna u otra manera, de alguna u otra manera, sí ha pasado que quizás ella me ha dicho como que espera algo más de mí. O sea, yo quiero, digamos, que si quiero estar con miércoles, que me olvide el lunes y el martes, algo así más o menos. No fue por ningún día de la semana. Fue por la persona en sí. O sea, esa persona tiene muchas cosas que arreglar todavía y yo no voy a ser parte del proceso de nada. Si esto quiere cogerlo de excusa como para, o alguna razón como para de pronto atacar a una persona o desacreditar a alguien, pues está bien. Ella lo ha dicho abiertamente, ella no quiere nada con nadie. No puedo filtrar nada. Yo creo que las únicas personas que pueden hablar de eso son las dos personas que están en cuestión. Yo no soy una persona que está en medio ni está en cuestión. Yo no tengo una pareja como tal. Si bien él manifestó abiertamente que me gustan dos personas, entonces yo si le sigo sincero, la verdad es que no puedo. O sea, hay muchas cosas que a mí me generan un poquito de dudas. Y también obviamente el hecho me gusta, Denise también. No quiero herirlas, no puedo perderlas. Ian está saliendo con venida. Es un infierno. Si se marchó, se marchó. ¡Qué miércoles! ¡Qué miércoles! Me quedé impactada con las palabras de Ian. Pero veo a una Rose muy molesta, disgustada también. Si te sentía así en algún momento, se te escuchó decir como que conmigo eso no va a pasar con respecto de las palabras de Denise en algún momento. Pero sin embargo, parece que sí volvió a pasar. Buenas tardes. Bueno, yo creo que yo ya lo mencioné en la nota. También se lo mencioné a él antes de dar la nota, obviamente. De que no tenía y no quería tener nada que ver que me involucre con él. No por otra persona, no porque haya sucedido otra situación o me haya molestado otra situación. Simplemente, y tampoco porque se haya terminado el ciclo de esa manera. Como de que él se me acercó a mí y me dijo, no, mira, soy un hombre seguro. No quiero esto, no quiero lo otro y por eso no puedo estar contigo. Entonces, ¿qué pasó? Simplemente pasó una situación que a mí no me gustó. Él lo sabe, él sabe qué es lo que me molestó. ¿Qué situación, Rose? Nada, a mí no me gustan las mentiras, ya. A mí no me gustan las mentiras. Yo creo que él y yo hemos sido muy sinceros, muy honestos. Él incluso lo dijo. Entonces, que mienta con una cosa que es tan mínima, yo creo que te da a desconfiar de muchísimas situaciones más que se puedan presentar. Más cuando tú no vives aquí. Entonces, bueno, yo creo que fue eso y por respeto a mí, yo mejor decidí tomar espacio y eso es lo que ha sucedido. ¿Qué fue lo que le molestó a Rose, esa mentira de la cual se está hablando? No sé, me acuerdo que lo mencionó ella. Ya que yo soy un hombre con tantos errores que quizás siempre he sido yo el del error. Nunca nadie más ha sido. Entonces, de pronto quizás si yo cometí un error que sé que fue, yo diría, una situación que de pronto sí fue incómoda. Pero... ¿Cuál sería, Iván? No quisiera andar más en el tema, de pronto no lo quisiera decir, pero sí fue un error, de pronto a ojos de ella quizás que estuvo mal. Pero reitero, con ella nunca, ella lo sabe, nunca tuvimos un tipo de relación como formal o algo así, obviamente hubo un gusto. Yo siempre lo he manifestado abiertamente, al menos por mi lado. Y nada, sí, posiblemente que hice mal en una situación. Pero esto, pero lo que a mí me causa gracia es que siempre soy yo del error, siempre. ¿Usted cree que igual Rose pudo haber tenido algún error también? Creo que todos tenemos errores, solo que a veces nos hace falta el coraje de aceptar los errores, más nada. El de la valentía de decir, sabes que yo también lo hice, o yo hice alguna situación, pero siempre somos esas personas que nos lavamos las manos, siempre. Pero, Ian, ¿estas son indirectas para Rose quizás? No, abiertamente, también hasta para ciertas personas que también hablan las espaldas aquí como compañeros y demás, que me he enterado. ¿Compañeros del mismo color o del otro color? En general, en general. Y pues nada, sí me he enterado una que otra cosa por ahí, pero lo digo de cierta forma, también como actitudes de otras personas que son un poquito inadecuadas, diría yo. Pero bueno, en fin y al cabo, a eso voy yo, a mis mensajes como que siempre, es como que me señalan a mí, pero también hay personitas que tienen rabo de paz. Lo que a Ian le está manifestando, Ian, obviamente, es que siempre él es el blanco de todo. Que en parte siempre se le mencionan los errores de él, pero nunca los de los demás, solo de las demás. Obviamente vemos a un Ian que durante todos los meses también él siempre ha sido el del horror. Y esta vez, él también se quiere defender y decir que no es el único, ¿verdad? Claro, y bueno, con respecto a Rose, más nada, o sea, son situaciones que pasan realmente. Yo siempre me mantuve, hasta en las notas decía que se lo queda, pierde. Lo dijo nuestra famosa y querida Zulay, me mantuve en eso. Y pues nada, yo nunca te he mentido. Y pues eso, nada. Ian dice que nunca te ha mentido, Rose. A nosotros nos dejan un poco confundidos, la verdad. Quisiéramos tratar de entender un poco más qué es lo que ha sucedido. O sea, él puede decir lo que esté en su libertad de decir. Yo simplemente estoy diciendo lo que a mí me molestó. Nada más, o sea... ¿Pero qué fue Rose? Nada más, él me mintió con una cosa muy mínima, ya que yo creo que yo tampoco tengo por qué decirlo, porque yo no fui quien cometió ese error. Tampoco hablamos sobre el tema, simplemente sucedió la situación, lo dejamos ahí. Y lo único que yo le dije fue como que, ¿sabes qué? Yo prefiero dejar las cosas... No fue una relación, nunca existió la relación, eso es verdad. Pero lo que se venía dando, dejarlo así, porque si con eso me miente, diciéndome la noche anterior otra cosa, y luego yo llego y veo algo, entonces es como que, no, ¿sabes qué? Mejor dejémoslo así, tú estás bien así. No es que seas el blanco de la situación, pero yo creo que a veces también hay que ser un poquito conscientes de que ya eres una persona que tiene el criterio de decir lo que realmente sucede. Entonces, si vas a decir una cosa y luego resulta que es otra, no sé, por más increíble persona que seas y tengas un corazón precioso porque lo tienes, y te quiero muchísimo, a mí sí realmente me afecta y me duele no llevarme con él, más allá de lo que suceda, porque sí le tengo mucha estima y mucho cariño por cómo es él. Pero si como amiga, que éramos amigos, me mintió, entonces, ¿qué puedo esperar de alguien así? Ok, ok. Y me están informando desde producción que tenemos imágenes del cual obviamente ondaremos el día de mañana. Si hay foto, hay video. Ay, estamos viendo a Ian. Si hay video, hay video. Pues, con Denise, estaban al parecer cenando, y algo pasa. Imágenes del viernes. Se van para allá, pero se van como a un pasillo donde no es el cuarto de mujeres. No sé si... Eso sería de noche prácticamente. Sí, veo que es de noche, está oscuro y los chicos están en pijama. Son unas tomas que se lo ve a Ian con Denise. De pronto, la mentira que está diciendo Rose podría ser. viene por ahí. Denise, vemos ahí que algo pasa, que en ese momento vio la cámara y como sonrió. O sea, ¿saben qué? Retiro lo dicho con el tema de Skyboy. Aquí todo. Ay, 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 esa sonrisa complica. Algo está pasando. Y ahí vemos también la sonrisa de Rose, de que como que... No le gustó nadita. Ahí te llegó, pues. No le gustó nadita. Pero mira, palabras de Rose. Rose, Ian le dijo algo la noche anterior y al día siguiente ella vio algo. ¿Qué será lo que le dijo y qué será lo que Rose vio? Esto lo sabremos mañana y vamos a hablarlo más, con más profundidad. Porque esto del calendario de lunes, martes, miércoles, Ian... Ya me tiene a mí confundida. Si habrá... Sí, mire... No, no, yo también me pongo las hojas al cuello. ¿Se puede retroceder en los días? ¿Será que Ian retrocedió al martes? Si llega el calendario completo a domingo, yo, Carlos Escavone... No, no prometas nada más. Me pinto el semáneo... No, puede llegar. No, 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 no. Tienes que estar ahí siempre. Es que... ¡Carlos! Quédate, quédate, quédate. Si usted cumple el calendario hasta el domingo, yo me pinto el color, el pelo del color que usted quiere. Se acaba de lavar los labios. Espérate, pero no seas tan cruel, hermano. Es que no le vas a hacer mucho... ¡Carlos! Mira que es una apuesta, una propuesta. Pero tiene que ser real. No puede ser que no, que una fotito, no, no. Hoy empiezo a trabajar. Ian no se defiende solo. ¿Y quién sabes qué? Se hunde. Ahí sí digo algo, o repito las palabras de Ian. Él es muy... O sea, él dice lo que es. Él es frontal. Él es frontal. Él, o sea, me sorprendería. Y te va a pintar el cabello. Quiero saber mucho qué es lo que le ha mentido a Rose, porque aquí en cámaras él ha sido muy frontal. Él ha dicho las cosas como son. En cámara dijo que le gustan dos. Entonces... Está frontal que hasta parece descarado. Entonces, es como, ¿qué pudo haber mentido, Ian? Hasta lo que nosotros sabemos, que es lo que siempre ha dicho él, es que él está soltero, que él no tiene por qué deberle nada a nadie. Entonces, hasta ahí tenemos la película. Y que el fin de semana subió historias cantando muy... Y pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Lo que sí me sorprende es que hace días anteriores habíamos hablado de que a Ian todas la perdonaban. Que qué facilidad para tener a todas felices. De hecho, hablé. Pero ya esta vez se quiebra eso. Hablé de... A ver, hay algo también, hay que tirarle flores también un poquito a Ian, es que hay algo bonito que siempre igual... Él termina parado. Dentro de todo termina parado. Y es... Qué guapo que soy. Vaya de los físicos. Hay algo adentro que tiene... Que le hacen el gusto hermano. Espero... Hablé de los físicos.